¿Tú cantas? ¿Canta algo? ¿Canta algo? Ahora tío, no... No pasa nada... Sí, sobado, blanco. ¡Ali, ali, oh! ¡Ali, ali! ¿Eh? ¿Ya has tomado? No, ¿eh? Un poquito brutal. Yo es que hoy no he tomado nada, tío. Estoy ya sobado, blanco. ¿Tú qué cantas? Reggae, ¿no? Reggae. Se da otra. Yo canto flamenco, tío. ¡Ali, ali, oh! ¡Ali, ali, ali! ¡Se la llevo! ¡Qué pena de estar ahí! ¡Dale! ¡Dale más! ¡Dale volumen! ¡No, no! ¿No? Yo no me la sé, tío. ¡Anda! Tú eres español más que yo. ¿Cómo no te la sabes hoy? ¡Diablo! Yo no me la sé, pero es igual. Sí. Es de flamencero. Es de flamencero. Sí. ¡Oh! Hora de camarón. Es que tenías aquí a 57. Me están mirando mal, tío. ¿Qué es que se pasa, Buku? Problem? ¿Eh? Problem? No... No entendemos, pero conocemos... No, no, no. No lo hacemos con la culpa, ¿eh? ...en el nombre de Jesús. ... Gracias por ver el video.